Boricua, levanta tu bandera, ya que este año no vamos a poder celebrar la gran parada puertorriqueña en Nueva York. Exhorto a todos los boricua que están en los Estados Unidos, Orlando, Miami, Tampa, Nueva York, Filadelfia, New Jersey. Oye, todas las áreas de Estados Unidos y del mundo y a todos esos latinos buenos que nos apoyan a que digan con nosotros, como dice la Orquesta del Rey de Puerto Rico, Boricua, levanta tu bandera. Así que vamos a celebrar la puertorriqueñidad y vamos a celebrar esa hispanidad de todos los latinos, porque somos mejor que eso, somos un pueblo mejor que eso ante toda adversidad. Así que te digo, como vuelve y dice la Orquesta del Rey, Boricua, levanta tu bandera. La Orquesta del Rey La Orquesta del Rey de Puerto Rico, Boricua, levanta tu bandera. Te digo que en mi corazón te llevo, estoy enamorado y sin remedio. Es que de día y de noche solo en ti pienso, es que me tienes cautivo y no lo niego. Me enamoré de tus playas y tus montañas, llevo tu cielo azul en mis entrañas. Qué dichoso me siento de ser jibarito y de haber nacido en mi puertorrico. Qué bonito es Puerto Rico, pero qué bonito es mi puertorrico. Levanta tu bandera, jibarito. Levanta tu bandera, jibarito. El que aquí llega será siempre bien recibido. La Orquesta del Rey de Puerto Rico, pero qué bonito es mi puertorrico. La Orquesta del Rey de Puerto Rico, pero qué bonito es mi puertorrico. El río no vuelve a cantar, jibarito. El río no vuelve a cantar, con esperanza de ver esta bandera volar. La Orquesta del Rey de Puerto Rico, pero qué bonito es mi puertorrico. Qué bonito es mi puertorrico. Levanta tu bandera, jibarito. Levanta tu bandera, jibarito. Qué bonito es Puerto Rico. Y yo lo digo donde quiera, ay, qué linda es mi bandera. Levanta tu bandera, jibarito. Levanta tu bandera, jibarito. Levanta tu bandera, jibarito. Desde los picos elevados de tus hermosas montañas, se pueden ver las olas del mar que te bañan. Y al agudo de la risa, se mueven tus palmeras y hirteando sobre el viento, vio volando, jibarito. Vio volteando sobre el viento, vio volando mi bandera. Yo no soy de por aquí, soy extraño entre la gente, porque para mi tristeza de mi tierra vivo ausente. Y por eso que lo digo y lo repito donde quiera. Qué bonito es Puerto Rico y qué linda es mi bandera. Qué bonito es Puerto Rico y qué linda es mi bandera. El boricua nunca olvida, aunque tierras extranjeras, el orgullo que se siente por su patria y su bandera. Por eso lo llevo en alto, por eso es mi compañera. Levanta ese boricano y levanta tu bandera. Levanta ese boricano y levanta tu bandera. Levanta ese boricano y levanta tu bandera. Levanta esa boricano y levanta tu bandera. ¡Gracias!